¡Suscríbete! Y os voy a pedir que si podéis hagáis circular este vídeo lo máximo posible y si eres un youtuber del Barça o un medio de comunicación o alguien y te quieres sumar a esta iniciativa, por favor súmate que le llegue este mensaje a Leo Messi, porque la intención de este vídeo es mandarle un mensaje claro y directo a Leo Messi. Es casi casi una súplica, le imploro. O sea, no es simplemente una petición. Estoy en estos momentos de rodillas, arrodillado, pidiéndole por favor a Leo Messi que el año que viene vuelva al Barça. Así de simple. Ya sé que alguno se intentó convencer de que era un cáncer para el Barça cuando yo os decía, cuando yo era un youtuber aún más pequeño, iba diciendo, no, pero Messi no es el problema, es la solución. Es que tenéis que verlo. No puede ser que alguien nos esté diciendo que es el cáncer. No es Messi el cáncer, es la solución. Es lo que está sosteniendo al Barça. Si nos quitamos a este tío de encima, se vienen años muy oscuros. Dicho y hecho, señores. Dicho y hecho. Con Messi pasamos siempre la fase de grupos. Y casi pasamos con el PSG, lo que pasa que en su campo no nos salieron las cosas, empatamos a uno, ganamos la Copa del Rey como último regalo de Leo Messi. Y finalmente se ha ido y ya estamos en nadapletes y vergüenzas en Europa. Por favor, por favor, Leo, Leo, por favor, si quieres al Barça, mira cómo estamos. Te lo suplico, te lo suplico, Leo Messi, te lo suplico. Vuelve al Barça. Si quieres al Barça, si has querido al Barça, no nos dejes seguir en esta precariedad. Te lo pido por favor, Leo. Leo, te lo pido por favor. Espero que este mensaje te llegue del enmascarado del Barça. O sea, 51 años, lo sé. Un tío mayor que debería estar ya pasado de rosca. Que esto le debería importar tres pitos. No me importa tres pitos. Soy del Barça a muerte. No puedo seguir viendo esto. Creo que la única solución ahora mismo es que el año que viene tú que quedas libre de contrato, puedas venir al Barça y lideres la reconstrucción en los próximos dos años. No este, sino los dos siguientes. Que vengas aquí y nos ayudes, por favor. Es una auténtica súplica. Te pido, Messi, por favor, que vengas a acabar tu carrera al FC Barcelona. Te pido que hagas un esfuerzo y le pido al Barça que haga un esfuerzo y le pido a la afición que hagamos un esfuerzo para recuperar a Messi el año que viene. Necesitamos tener a Messi aquí y que nos ayude a transicionar porque si no nos va a costar mucho. Nos va a costar mucho, señores. Mucho. Leo, te lo suplico. Te lo suplico. No recuerdo, ya se me ha olvidado el nombre del jugador este francés que se fue a River Plate para ayudar cuando bajó a segunda división. Estamos en una situación que considero similar. Es un poco dramático y me pongo muy dramático. Pero no lo puedo aguantar más. Esto ya no lo puedo tolerar más. Es insostenible estar así. Es insoportable estar así, Leo. Leo, estamos sufriendo muchísimo los barcelonistas. Te necesitamos. El Barça te necesita como institución y como marca mundial y por el tema deportivo. Necesitamos que vuelvas. Necesitamos un tío como tú en el campo. Porque si no, este Barça le va a costar mucho levantar cabeza. Te lo suplico, te lo imploro. Ojalá alguien te haga llegar este mensaje, Leo. Ojalá alguien te haga llegar este mensaje y entiendas que esta suplica... Y ojalá te lo hagan llegar, aunque no sea a través mío, ojalá la afición, ojalá todo el mundo en redes sociales se ponga a suplicarte que vuelvas. Te lo imploro. Se lo imploro a la afición. Por favor, si todos suplicamos, si todos le pedimos a Leo que vuelva, le pedimos al Barça, si nos movilizamos, Leo podrá volver al Barça. Podrá volver al Barça y lo necesitamos. Necesitamos un jugador de esa categoría en el equipo. De verdad. Con Lewandowski, con Ansu Fati recuperándose, con Dembélé... Construyendo equipo. No digo que sea lo único que haya que traer. Pero por favor, que vuelva Leo Messi. Que vuelva Leo Messi. Que volvamos a tener un jugador que ayude a intimidar al Bayern de Múnich. O a cualquier equipo que se nos ponga por delante. Que tengamos un jugador diferencial que pueda tirar y crear faltas al borde del área. Necesitamos a Messi. Lo siento mucho. Lo suplico. Espero que el barcelonismo se movilice. Espero que esto sea solo la chispita. No me quiero llevar crédito por esta súplica. No quiero ni que salga mi nombre por ningún lado. Solo quiero que haya una masiva movilización para que Leo Messi reciba el mensaje contundente desde el barcelonismo. Leo, es una súplica. Te necesitamos. Te necesitamos aquí. Acabas contrato con el PSG. No renueves con el PSG. Ven a ayudarnos. Te lo suplico. Por el Barça. No por Laporta, no por Bartomeu. Por el aficionado del Barça. Por el aficionado del Barça que siempre te ha apoyado. Que siempre te ha querido aquí. Que siempre ha valorado que fueras la solución. Que nunca se ha quejado de lo que cobrabas. Que entendía que salías barato al Barça. Por estos aficionados. Te lo imploro. Vuelve el año que viene al Barça. Te lo suplico, Leo. Te lo suplico. Ojalá me acompañéis en esto. Y ojalá le llegue a Leo. Y ojalá le toque. Y ojalá se lo piense y vuelva. Y ojalá Laporta también se baje los pantalones. Le pida perdón. Resuelvan el conflicto que tuvieron. Y Leo Messi vuelva. Es lo único que pido. Gracias. Hasta el próximo vídeo. Suscríbete, suscríbete. Yo soy el Spider y soy Kulek. Suscríbete, suscríbete. Yo soy el Spider y soy Kulek. Suscríbete, suscríbete. Yo soy el Spider y soy Kulek. Gracias por ver el video.